No, es que no me van a creer This is based on a true story Primera vez que fumo hookah Fue con una boricua mala mía Le traté de hablar en Spanish y nos pica No me encanta el pelo chino Con una actitud de diva Y una cara de que me va a arruinar la vida ¿Y qué pasó? Al primer instante me cachó Me dijo you don't want this problem Travels like oh you don't know Me lo robó Puto corazón me lo quebró Me hacía pum 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 No sirvió Pero qué pasó Ya lo que pasó Pues me pasó Yo me meto en donde nadie me llamaba Pero yo Yo hallando de metiche Yo debía de irme Eso me pasa por no hacer lo que Dios me pide But I like all the bottles And the bitches and the stripping And the dollars that be flying When I'm balling bitch I'm tripping I like both Like English and Spanish What you thought? I'll switch it like whatever Fuck the world I'm on a gold I gotta go If a bitch is fine I'll let her know Y no me importa a quien le guste Fuck que ya se me enredó Y un muchacho Dijo que regrese pa' ese lado Que le trate de reversa Porque era dominicano Que lo que And all that shit Camisa nice y tiene carro Me llevó a un lugar de juque Que se gastó un buen centavo ¿Y qué pasó? Después de un tequila me contó Que yo era diferente Que de lejos me notó Que todas las mujeres que él conoce No eran como yo Que yo nunca me preocupara Por su ex que la dejó Que ella ya no le valía nada Que me miro reservada Que yo traigo ropa cara Que es mi clase está elevada Que se nota que yo nunca haría Lo que hizo esa malvada Pues qué pasa Pues qué te hizo Dijo que una historia rara Y dijo que se involucró Con una que bien lo jodió Le dije que lo mismo yo Porque la china que jugó Conmigo y con mi corazón Tenía marido y me valió Por eso Dios me castigó Con no saber qué le pasó Por eso fui hasta Nueva York Para quitársela al maricón Porque él ya no tenía control De ya ni de la relación Y allí fue cuando me paró Y en mis tatuajes se enfocó Me dijo no me digas Cómo se llame Me adivino Me adivino Me adivino Me adivino Me adivino